¿Qué es el problema de la minería informal en el país? Pero también conversamos sobre el tema de la minería ilegal y fundamentalmente lo que viene pasando en Madre de Dios. El día de hoy, el Diario de la República, después de haber realizado el día de antes de ayer, digamos el día, me imagino que el domingo, el sábado, un vuelo aéreo por Madre de Dios, ha publicado unas fotos realmente llamativas que quiero mostrarles para que ustedes comprendan la magnitud del problema. Porque a veces, digamos, desde Lima puede resultar difícil comprender cuál es la dimensión de lo que estamos hablando. Primero voy a enseñarles la foto de portada. Esta es una foto aérea de Madre de Dios. Toda esa parte que ustedes ven en marrón era bosque. Actualmente son reservas y tiene mercurio, mercurio que termina en los ríos. Y como les comentaba ayer, termina afectando, ha demostrado un estudio, no solamente el agua que toman las comunidades indígenas, sino también el pescado del cual se alimentan. Más abajo en el titular verán que dice 30.000 hectáreas de bosques arrasados. Voy a mostrar una más que es esta de acá, que es una mucho más panorámica. Nuevamente, todo lo que ustedes ven en marrón es minería ilegal. Y lo que ven allá es el río totalmente contaminado con el mercurio, que es echado a los ríos. Y esto, no sé si esto es muy chico, ah, no, sí se ve perfecto, miren. Ayer hablamos sobre Huepete, que es un lugar de Madre de Dios donde está, digamos, la minería aurífera informal y legal de manera más extendida. Acá está la familia Vaca Casas o la familia de la famosa señora Goya, que mueve millones de dólares en este negocio. Esta primera toma de acá es como era el año 1986. La segunda es de mayo del 2000. Y la tercera imagen es de septiembre del 2008. Eso que puede parecer pequeño, esta imagen marrón acá, acá hay dos kilómetros de distancia. Y en esa línea de acá hay 19 kilómetros de distancia. Todo esto actualmente es minería aurífera informal o ilegal. Esa es la magnitud del problema que ha alcanzado este tema que se veía como un problema social hace dos décadas y que ha terminado tomando otras dimensiones. Y por eso mismo, cuya solución se hace muy difícil y va a implicar, digamos, que el Estado se ponga fuerte, en el buen sentido de la palabra, respecto al cumplimiento de los procesos de formalización que tienen que seguirse de aquí en adelante. Es por ese motivo que hemos decidido repetir la entrevista que tuvimos ayer con Oscar Castilla, periodista del Diario del Comercio, que había publicado el fin de semana unas notas respecto a cómo se movía tanto el dinero como el oro físico a través de las fronteras del Perú, digamos, para sacar el oro y para ingresar el dinero hacia Madre de Dios y Puno. Y con quien también conversamos sobre la problemática específica de Madre de Dios, de la familia Baca, de lo que está pasando con el proceso de formalización y de cómo hay ciertos mineros ilegales que están pretendiendo colarse, digamos, dentro del proceso. Porque el gobierno ha establecido que el proceso de formalización es para los mineros formales, más no para los ilegales. Vamos entonces con la entrevista que tuvimos el día de ayer con Oscar Castilla del Diario del Comercio. Habría que hacer un zoom sobre la problemática que está ocurriendo ahora en Madre de Dios y Puno, que son los dos grandes centros de minería ilegal en el Perú. Madre de Dios, Puerto Malonado, Tambopata, la zona de Guaypetue y generalmente en Puno, en la zona de La Rinconada. Son los dos grandes lugares donde la actividad es muy fuerte. De ahí se ha detectado en los últimos, entre los últimos dos años, el 2012 y el presente, movimiento, transacciones de dinero en físico y de barras de lingote de diferentes tamaños, saliendo, entrando del Perú o movilizándose a través del aeropuerto Jorge Chávez o el aeropuerto de Puerto Maldonado, viniendo hacia Lima, saliendo de Lima hacia Puerto Maldonado. No hay un patrón único por lo que se está descubriendo. También salen hacia Brasil por la interoceánica. Exacto, también están yendo hacia Brasil por la interoceánica o están ingresando a través de Bolivia hacia Puno, a través de la carretera que tenemos en la zona fronteriza. No hay un patrón único. Recién estamos descubriendo algo que parece ser la punta del iceberg. Estamos viendo un fenómeno que ya se sospechaba de él hace dos años, pero no había algo tangible. La legislación entonces tampoco apoyaba, por lo menos a las unidades policiales que se dedican a combatir esto, y a la Fiscalía y a la Defensa del Estado a cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos. Entonces, no hay un patrón único, como te digo. Lo que sí se ve es que hay bastante movimiento de dinero, particularmente sobre los casos que yo he trabajado. Hace como cinco meses, en marzo aproximadamente, escuché que se habían interceptado un par de maletas en el aeropuerto de Jorge Chávez de salida vía Peruvian Airlines hacia Madre de Dios. El rumor corrió, pero no había forma de confirmar exactamente si es que había salido el físico o no. No había fotografías, no había documentación. Todo para hacer un cargamento de oro y de dinero valorizado en dos millones de dólares. O sea, físico, ¿no? Físico dos millones de dólares y aparte barrio. ¿Pero qué? O sea, ¿que venía de Madre de Dios hacia Lima, París hacia afuera? No, el dinero se detectó acá en el aeropuerto. Tenía que, la persona salía rumbo a Madre de Dios. Entonces, la versión corrió. Pero recién nos dimos cuenta del hecho ya con documentación hace dos semanas y se publicó la historia, ¿no? Eran cuatro millones de dólares en total. Dos millones aquella vez y luego en abril el resto de dinero, ¿no? O sea, en dos meses nada más, en solo dos meses, marzo, abril, quince días, mitad de marzo, mitad de abril, se habían incautado cuatro millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Iban a Madre de Dios? Iban a Madre de Dios o de Madre de Dios regresaban hacia acá al aeropuerto Jorge Chávez. ¿De dónde salía el dinero? Si es que las personas lo habían retirado del sistema financiero, no se sabe todavía, no está confirmado todavía, ¿no? Bueno, porque en la historia que publicas ahora, creo que es en esta de acá, a uno de los individuos que se le incauta la maleta, él dice, creo que abiertamente, que lo ha retirado de una cuenta bancaria. Exacto. Y que proviene además el dinero del tema de la minería. Exacto. En ese momento, todos, cuando se publica ese informe, todos están identificados como personas dedicadas a la minería ilegal. Y lo aceptan, además, ¿no? O sea, el dinero está generado de la minería, de la extracción de oro en Madre de Dios. El reportaje que se publicó hoy día, uno de los personas dice que efectivamente él había retirado dinero del banco, de uno de los bancos de acá de Lima, para trasladarlo hacia Madre de Dios. Entonces, hay partes que sí se extraen del sistema bancario y otras partes que no se pueden determinar de dónde procede el dinero. O sea, me refiero, proceden de una actividad, pero no se sabe si han salido de un banco, ha sido un envío desde el extranjero, le prestó la abuelita a la persona, no se sabe exactamente. Pero todo viene de la minería ilegal porque la mayoría de personas tienen empresas, o si no son familiares de personas que tienen empresas, se dedican a la importación de maquinaria pesada, o han ampliado sus actividades hacia la minería ilegal, o se dedican a la transferencia de dinero, de giros en Madre de Dios o Puno. Todos están en ese mismo ámbito, ¿no? Entonces, son investigaciones que recién han empezado, pero nos están dando una pauta de que... Claro, sin tan poco tiempo se ha movido esa cantidad de dinero. En solo un año, más o menos, se ha movido semejante cantidad de dinero. Se ha podido mover mucha más cantidad de dinero en los últimos cinco, seis, siete años. Claro, eso es seguro. Y de hecho, también es seguro que por eso el ministro Pulgar Vidal ha dicho hoy día que hay que fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin duda, sin duda. Es básico el fortalecimiento de su unidad porque esta unidad se alimenta generalmente de los informes que les brindan los bancos, ¿no? Todos los bancos tienen una persona, un oficial de cumplimiento que mañana si tú haces una transacción mayor de 10 mil dólares, lo que va a hacer este oficial es enviar un comunicado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que tu nombre pase a ser reportado y ver qué actividad tienes o si acredita los montos que tú estás manejando. En el caso de la minería ilegal, la UIF tengo entendido, por los reportes que yo conozco, que sí está haciendo un trabajo respecto de algunas personas. Generalmente, ten en cuenta que la minería no solo es el frente de defensa de la minería en Madrid, sino es una cadena larga que va de importadores de mercurio, acopiadores de oro, comercializadores un poco más grandes y las grandes exportadoras que sacan el oro extraído en Puno y Madrid hacia el extranjero, ¿no? Estados Unidos, Suiza. Ahora, el año pasado creo que tú publicaste la misma historia de las tres empresas o dos que se dedicaban a sacar el oro de la minería informal. Exacto. ¿Esas empresas ya no existen? No, ahorita siguen en funcionamiento, pero sometidas a una investigación por lavado de activos. ¿Pero siguen sacando oro? Sí, se sigue exportando. Es una actividad legal. Es una actividad legal. Claro. Pero ¿de dónde proviene el oro? Claro. ¿De dónde proviene también el dinero que han utilizado ellos para comprar el oro en Madrid? Dios. Eso es lo que se está investigando, el origen ilícito de sus capitales. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, la empresa va a seguir trabajando y exportando. Obviamente, tengo entendido que han bajado sus exportaciones debido a las investigaciones que se han abierto en Lima y después de que se publicó la historia del año pasado, hubo cierta repercusión en Ginebra porque ellos estaban comprando ese oro. La mayoría de exportadoras de Madridos exportan directamente hacia Suiza. En los 90 la exportación se iba a Estados Unidos, luego hubo un escándalo muy grande en aquella época, casi cuando se caía el régimen de Fujimori, y las exportaciones comenzaron a desviarse a Suiza. O sea, cuando en esos países se enteran cuál es la proveniencia del mineral, ellos mismos paran. Claro, ellos entienden que no paran las importaciones del oro, pero lo que yo tengo entendido es que reclaman un poco a las empresas exportadoras si están cumpliendo con los estándares para enviarle el oro. Ellos dicen que sí, obviamente, pero eso está sometido a la investigación. Ambientales, de trabajo, o lo que fuese. Además, ahorita les he firmado con todos ellos, entonces, claro, me imagino que se preocupan un poco más por ese tipo de cosas. Muchos de estos proveedores de estas empresas están en esta famosa lista que está siendo depurada actualmente por el Ministerio de Energía y Minas, donde está el plan familiar de Cecilio Baca y Gregoria Casas, los grandes comercializadores y extractores de oro de Huaypetu. Hablemos un poquito de ellos, porque el monto de dinero del cual estamos hablando no solamente da un indicio, bueno, de la cantidad de dinero que se mueve en ese rubro, sino que es muy importante para entender que estamos hablando de personas que no son personas que salen a marchar a las calles porque tienen un problema económico de fondo, porque el gobierno está atentando contra, digamos, su sostenibilidad económica básica, ¿no? Sino que son, estamos hablando de personas que están moviendo mucha cantidad de dinero y que están moviendo, me imagino, también a los trabajadores, a la Federación de Madre de Dios, para que salgan a tratar de frenar la intención del gobierno de parar esta actividad. ¿Tú cómo ves la acción del gobierno hasta ahora? ¿Qué crees que ha ido bien y que se ha fallado? Hace dos semanas se criticó el hecho de que supuestamente se había dado marcha atrás, después se aclaró que no. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, en el papel, el año pasado se emitieron dos decretos sobre la minería ilegal como delito. Hasta el 2011 no existía. O sea, si uno quería imputarle a alguien el delito de lavado de activos procedentes de la minería ilegal, no podías a ninguna de estas empresas. ¿No era un delito? La mayoría de empresas en los 90 hasta inicios de los 2000, exportadoras, acopiadoras o pequeños extractores de oro en Madre de Dios y Puno, eran investigados por defraudación tributaria siempre. Siempre los agarraban por ahí, pero muchas veces se salían librados de muchas investigaciones. Muchos de estos personajes de ahora han sido investigados en el pasado por defraudación tributaria, pero nunca llegaban a un punto. ¿Como los vacas? Exactamente, ellos junto con esta gran exportadora, Universal Metal Trading, que está en el ranking de las cinco mayores exportadoras en el 2011 y el 2012. O sea, muy fuerte esa empresa. Desconocía totalmente, pero en el ranking de exportadoras está en el top. Todas esas nunca fueron investigadas por defraudación, pero la investigación nunca llegó a un buen puerto. Entonces, con este decreto que se dio el año pasado, se comenzó a proseguir el delito de minería ilegal y de financiamiento de la minería ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mañana le doy al minero ilegal dinero para que él haga su actividad, realice su actividad, eso también es considerado delito. O sea, en blanco y negro el Estado colocó un par de decretos importantes para luchar contra la minería ilegal. Algo inexplicable pasó hace poco cuando consideraron con este paquete de medidas de crimen organizado, que es importante también, pero sacaron al delito de la minería ilegal de este paquete. Pero si tú me preguntas el Estado, ¿cómo ha actuado respecto de la minería ilegal este gobierno? En blanco y negro, ahí tenemos dos decretos muy fuertes que están promoviendo actividades de la policía como esta, ¿no? La incautación de dinero. Como incautación. Exactamente. O sea, hay como una intención, se está avanzando, pero también hay críticas, porque las principales críticas se han llevado por el lado de que ya no de lo que es la minería ilegal, sino de la informal, el proceso de formalización ha avanzado poco, ¿no? Y hay muchos infiltrados, muchas personas que no deberían estar ahí. Y cuéntanos un poco de la familia Vaca para, con ese ejemplo, contarle a los televidentes cómo se están infiltrando en las listas de formalización. Esta familia tiene como cabezas visibles a dos personas. Cecilio Vaca, que es una persona ya mayor, y su esposa, una mujer de una condición humilde, iletrada, pero que se han cometido en grandes fuerzas de extracción de oro en la zona de Guaypetue, que es casi el corazón fundacional de la minería ilegal en Madre de Dios, ¿no? Esta esposa, por si recuerdan, es conocida como Goya. Exacto, la señora, la famosa señora Goya, ¿no? Es un personaje de leyenda, casi en Guaypetue, ¿no? Recuerdo anécdotas de funcionarios de Volvo y de Ferreiros que decían que la señora, pues, llegaba con dinero en efectivo siempre a comprar grandes retroexcavadoras, ¿no? O sea, es un mito ahora en Guaypetue. Claro, una vez contamos, bueno, en la revista Poder Contó que fue la Sunar a tratar de... Y que dijo allá, ¿cuánto es? Y sacó como diciendo allá, voy a pagar ahorita mi... Exactamente, exactamente. Mi dinero del voluntario. Retrataron, claro, el perfil de la... de la... de esa señora Goya, ¿no? Luego, nosotros tratamos de ir un poco más allá con el tema de los hijos, ¿no? Que era la... estamos hablando de una señora de 60 años y su marido que tiene más de 70 años, ¿no? 75. Pero lo interesante son los hijos, ¿no? Los hijos siguieron esa actividad, comenzaron a diversificar sus capitales, se metieron al negocio hotelero, compraron inmuebles, hicieron negocios con la Volvo para traer... para hacerse el gran aportador de maquinaria pesada en Guaypetue. Se crecieron bastante, ¿no? Esta gente es la que está actualmente en la... o estaba en la lista de formalización, ¿no? Se inscribió y tengo entendido que hace poco el ministerio los ha retirado. Y los han retirado porque son considerados en realidad mineros ilegales. Mineros ilegales por la cantidad de oro que ellos extraen, ¿no? Claro. Por la cantidad de oro que extraen. Y, claro, y... o sea, digamos, el gobierno está promoviendo la formalización, pero los ilegales no entran dentro del proceso. No. Y ellos habían, digamos, inscrito para tratar de formalizar la actividad. Pero ahorita creo que están en 15.000 personas. Esas 15.000... me atrevería a decir que hay muchas personas más de... Quizás la familia Vaca Casas es la más simbólica y visible, pero quizás también es la que más llama la atención por estos rasgos, ¿no? Claro, porque la historia en general es llamativa. Pero hay muchas, exactamente. Pero hay muchas más personas que están en la lista, ¿no? Cuyos nombres no son... no son muy conocidos. Hoy día, si no me equivoco, ayer también han publicado de un... Están, bueno, el comercio público que estaban los allegados de Amado Romero, el congresista Amado Romero, que eran como una especie de testaferros de concesiones. O sea, Amado Romero tenía formalmente cuatro, pero a través de estas personas que fungían como sus allegados o sus subalternos, tenía más concesiones, ¿no? Estas personas también están inscritas en la lista, pero no han sido retiradas. Claro, y ayer publicaron el ciudadano chino Yi Yang Wang. Exacto, ese es otro personaje... Que también se ha colado en la lista siendo un error ilegal. Es un otro personaje así de leyenda, ¿no? Ese no lo conozco, sí. Cuéntanos un poquito. Con grandes inversiones. El comercio también ha desarrollado la historia de Yi Yang Wang, que no es propiamente de la zona de Madre de Dios, sino trabaja, opera en la zona de Huánuco y Ucayali, donde también se extrae oro, ¿no? Casi en las mismas dimensiones. Ahora nos estamos dando cuenta que en Puno y en Madre de Dios... Es muy importante, ¿qué está pasando? Yo no sé si podemos enfocar... Estamos como en la época del narcotráfico, en los años 80, más o menos. Esa es la imagen que se vea... Bueno, ahí está la foto, pero ustedes van a ver toda la parte verde, que es, digamos, Amazonía, selva, y lo que es, lo que ven, digamos, marrón o color ceniza, es la consecuencia de la actividad de la minería informal. Claro, de relaves. Es una cosa increíble. Bueno, y por ahí tengo otra, pero solamente con una creo que basta para que se den cuenta de las consecuencias que estamos hablando de la actividad. Es muy interesante. Mira, la zona de Puno ha estado devastada por la minería ilegal desde los años 90, finales de los 80. Se consideraba entonces un problema social por los trabajadores que morían, la explotación. Pero el caso de Madre de Dios es más llamativo porque... Se hizo más llamativo justamente porque cuando uno pasaba con el helicóptero a hacer tomas aéreas del lugar, veías la devastación. Era más visible ver la devastación. Pero en Puno casi no se ve la devastación porque todo es altiplano. Pero también hay una situación terrible en la rinconada. ¿De dónde es esta señora, esta empresaria que compró la finca en España? Esa es de Madre de Dios. Solamente voy a enseñar esta imagen de Madre de Dios, por favor, porque quiero que las personas se den cuenta de... Exacto. Ese Huaypetue. Ahí está. Este es Huaypetue, donde proviene la señora Goya, que tiene la menor parte de las concesiones de ese lugar. Claro, en primer plano van a ver todo lo que ya es, digamos, lo que ha sido devastado y que hay relaves. Y al fondo ven cómo era seguramente esa parte de acá. ¿No es cierto? Sí. Las tomas gráficas de Google Earth son súper explícitas. Ahí está. Déjeme... No, al revés. Ya, bueno, ya... Ahí está. Ahí está, perfecto. Ok. Esto es bien importante porque yo creo que en las siguientes semanas, por las amenazas que han lanzado los mineros informales, y por el ministro Pulgar Vidal había dicho que no va a dar marcha atrás en lo que se ha propuesto, probablemente veamos movilizaciones... Sí, sin duda. Marchas, paros, y va a haber una... no sé. Donde se sienten más golpeados, entiendo, es en el tema del dinero, va a ser, ¿no? Sobre todo porque... Es muy difícil que quieran renunciar. O sea, a tantos años de bonanza y de dinero fácil, renunciar de pronto es un poco complicado, ¿no? No, sin duda. Esto yo creo que tiene para un tiempo más. Tiene para rato. Bueno, el tema es que es importante. Ahora, ¿qué cosa pasa con los trabajadores que no son los propietarios, sino que reciben un salario? Porque, digamos, son los dueños los que manejan el dinero, pero también hay un problema social en el sentido de que... Fuerte, fuerte. Va a haber muchas personas que se van a quedar sin... Es gente que además ha migrado muchas veces para trabajar específicamente en esas zonas. Para hacer actividades ilícitas, entre comillas, e ilícitas, ¿no? La trata de personas es muy fuerte ahora en la vía interoceánica, en los dos costados. Si tú te vas del Cusco a Madre de Dios, vas a ver todo el drama que ocurre en esta zona que se llama La Pampa, ¿no? Que está a dos horas de Madre de Dios, a ambas lados de la vía interoceánica. ¿Qué cosa se ve? Cuéntanos un poquito más curvo, si quieres, para que la gente entienda la problemática. Bueno, son prostíbulos, son como chozas donde se van a... Llegan los trabajadores que trabajan en la zona, ¿no? En la zona, claro. A divertirse. Es un poco el lado más sórdido del tema de la minería. Muchas veces con menores... Además, digo, con menores de edad, este... Exacto. Mucha prostitución, mucha trata de blancas de jóvenes, adolescentes que son traídas de Juliaca, de Cusco, de Puno, ¿no? Para trabajar en estos grandes campamentos, ¿no? Y en muchos casos, además, estoy diciendo además porque en realidad eso ya es un problema, debe estar contra su voluntad, o sea, con régimen desplorablemente de encierro total y... Se han hecho muchas intervenciones. El comercio, por suerte, ha reportado bastante, con bastante interés el tema durante ya tres años y sobre todo las operaciones policiales en estos campamentos, ¿no? Para tratar de rescatar un poco a las menores, sancionar, pero ahorita esa zona es el Far West, ¿no? Es un poco difícil que el Estado pueda entrar en esa zona que ha estado abandonada tanto tiempo, ¿no? Claro, va a tomar un tiempo para acabar con el problema social, pero yo creo que si es que se conduce, si el Estado tiene una forma de llegar a los grandes capitales que se mueven y golpearlos de alguna forma con la interdicción a través del lavado de dinero, de incautaciones de las cantidades de oro que salgan, se puede llegar a buen puerto, ¿no? Quizá el tema de la lista de formalización es importante, sí, y depurarla también, pero tengamos en cuenta que las personas que aparecen en esta lista no necesariamente son las personas que mueven el dinero, no son las personas que dan... Ellos nunca van a dar la cara. Claro. Bien, esa fue la entrevista del día de ayer con Oscar Castilla de León del Comercio sobre las investigaciones que se han estado realizando en torno a la minería informal y legal. Vamos a hacer una pausa y en el segundo bloque de la entrevista vamos a estar con el presidente del Consejo Directivo de la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, para conversar sobre un foro de retos para mejorar la calidad del agua. Ustedes saben, este es un tema muy importante. En el Perú no solamente hay problemas de abastecimiento, en términos de continuidad del servicio, sino también de la calidad del agua de la cual nos abastecemos o consumimos diariamente y queremos hablar con él sobre qué cosa queda por mejorar. En el tercer bloque vamos a estar con el señor Marco Nicoli de Manpower. Han realizado la encuesta de expectativas de contratación de personal del cuarto trimestre del 2013. Trae datos interesantes sobre evolución, sobre cuáles son los sectores que se muestran más optimistas y las regiones más optimistas en términos de la evolución de la economía vinculada al empleo. Vamos a la pausa y volvemos con eso.